Seguimos ampliando nuestro contenido, una débil vaguada incide este fin de semana en las condiciones del tiempo, generando algunas precipitaciones en varios puntos del territorio nacional. Nuestro compañero Cristian Peralta nos pone al tanto. Buenas noches Cristian, cuéntanos. Muy buenas noches María, también saludos a los amigos que nos sintonizan. Pues hemos tenido una vaguada que está incidiendo en la República Dominicana y ha generado algunas lluvias, incluso esta tarde aquí en el Gran Santo Domingo se generaron algunas precipitaciones también hacia el centro del país y a la región del Cibao. Y como vemos entonces en la imagen, aquí vemos la incidencia de esa vaguada que ha empujado esa humedad al país, generando lluvias incluso en horas de la mañana también hacia el nordeste, parte de María Trinidad Sánchez, la provincia de Espallar, Samaná también. Y entonces se ha ido desplazando poco a poco, fíjense ustedes, el campo nuboso, cómo ha ido alejándose de la costa caribeña de nuestro país. Pero mucha atención porque como vemos entonces en la próxima imagen, continuarán algunas lluvias a partir de mañana por la incidencia de esa vaguada que hemos mencionado, el viento estará arrastrando esa nubosidad, esa humedad también para generar lluvias otra vez, incluso aquí en el Gran Santo Domingo, parte de Monte Plata, San Cristóbal, así que vamos a estar atentos también a las personas que viven en Villa Altagracia con algunas lluvias mayormente en horas de la tarde. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo y les invito a quedarse ahí con la emisión estera de Noticias RNN, porque como siempre aquí les tenemos mucho más.